Hola gente de Adrenalina, ahora nos encontramos en el emblemático Colegio Simón Bolívar en la cual están asajando por el Día de la Madre a todas las mamis de Moquegua así que vengan y vamos a ver cómo la pasan los chicos del Colegio Simón Bolívar ¿O tú no has hecho Charlie Chase? No, yo ni loco ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Y el Colegio de Simón Bolívar, todos son... ¡Adiós Adrenalina! ¡Adiós Adrenalina! ¡Adiós Adrenalina! Hola, ¿cómo estás, brother? ¿Qué tal? Te acabas de empezar conocida. ¿Tú no has hecho Charlie Chase? ¡Sí! ¡Se quedó! ¿Cuál es tu nombre? Fernando ¿Alguna palabra bonita para las mamis de Moquegua? Feliz Día de la Madre, que todos lo pasen bien por el fin de semana ¿Cuál es tu mamita? Mi mamá se llama Emeterio ¿Puedo echarle para saludar? Un saludazo a Pepe, mamá de Emeterio ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Excelrikaтора ¡Muy bien! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Se quedó! colegio simón bolívar con toda la gente que la pasa muy bien y vamos a ver cómo celebra el día de la madre aquí en colegio simón bolívar vamos a conversar con las personas que están mirando la actuación como estaba buenos días bien como está pasando bien sólo para mamí salud para todas las mamás que están acá en esta ocasión grande de simón bolívar gracias aquí estamos con una profesora verdad con quien tenemos el gusto este día tan especial alegre con todo lo que nos están haciendo los chicos la ocasión está muy bonita también los niños y excelente muchas gracias voy a entrevistar a las personas que han comentado después tu nombre johan como veo te has ganado una canasta para tu mami así que a tu mami vamos ya voy a saludar a mi mami marisol marisol si quieres y morir gracias hola me quita por este nombre claudia a mi mami este juana y aparte también tengo otra mamá que se llama este lucila ya pues le mando saludos por el día de la madre no acá estamos simón bolívar este haciendo y festejando el día de la madre gracias gracias pues seguimos aquí del colegio simón bolívar como pueden apreciar están las actuaciones por el día de la madre vamos a comenzar con la ceñita como está seguido como está pasando y muy bien gracias por los míos el nombre está pasando tu día muy bien muy bien estamos en cámara no estamos al aire para tu mami vamos un saludo para ti mamita que si me estás viendo que la es muy bonito este domingo y te queremos mucho mi hermana y yo te amamos mucho mamita hola seguida como está como está pasando muy bien los chicos muy bien organizados decimos bolívar para las madres bolivarianas para su mami un besote para mi mami que la tengo en casa con mi otra niña muy bien estoy muy feliz por todas las actividades que están realizando por el día de la madre me vengo de un colegio justo ahora al otro colegio de mi colegio que viene vengo del colegio vital y ahora tengo acá a mi hijo mayor tengo que estarme dividiendo quiere decir que las actividades por el día de la madre están full hoy día están full y muy agradecida y aprovechando este momento desearles un feliz día de la madre a todas las madres moquehuanas trabajadoras y un feliz día a todas a todas que dios nos bendiga mucho aquí contenta bonito que tal que tal chico está buena si pues para mi niña que está bailando adentro que lo pasen muy bonito y que se diviertan mucho hola amiguito cómo estás voy a ganar tu canastita ¿de quién es? ¿de quién? ¿de quién? ¿de quién? ¿cómo se llama? ¿amorada? ¿compañera? 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 saludos para la gente vamos saludos para todos me parece que estás repartiendo las boletas a las libretas ¿a las libretas no? ah ya muy bien ¿tú eres el policía escolar? ¿compañera? no soy un alumno normal alumno normal esta cara me parece conocida brother ¿o tú no has probado el yogu creo? no sí creo que estoy conocida ¿o eres el de dejar el shake? no ¿no? no no ¿no? por favor vamos a saludos a tu mami vamos ¿qué? a tu mami saludos ah saludos mami ¿qué ha pasado? estás apagado, estás en más filas en la barra yogu me ha afectado y miren a quién hemos encontrado, ¿cómo estás sinito? de la industria es manchego ticona ¿verdad? así es mando saludos a todas las mamis de Moquegua vamos bueno les mando un especial saludo a todas las madrecitas de Moquegua y un beso al cielo a las que no están aquí y este esperando que la pasen muy bien en este día de la madre y todos somos adrenalina con manchego ticona buenos días ¿qué tal? ¿con qué tenemos el gusto? con la señora Katherine Katherine ¿estoy profesora del colegio? no soy mamá del colegio Bolívar ¿qué tal? ¿cómo está pasando en esta celebración con el día de la madre? muy muy bonita, muy bonita porque se han esforzado los jóvenes, los niños y demostrar el sentimiento muy afectuosos de las mamás un saludo a todas las mamis de Moquegua un saludo muy fraternal, muy de corazón a todas las mamitas de Moquegua en especial a las mamás bolivarianas buenas amiguitas ¿cómo estás? ¿cuál es tu nombre? Anaís Anaís ¿qué tal están las notas en el colegio? sí, bien ¿cuál es el curso que más te gusta? matemática matemática, o sea eres una chica matemática con muchos problemas sí listo ¿cuál es tu nombre? Elizabeth Elizabeth, mande saludos a tu mami, vamos saludos a mi mamá ¿cuál es tu mamá? a Raquel muchito, te mando nada gracias amiguito ¿cómo estás? estás ganando tu canastita para tu mami ¿cómo estás? Raquel te mando saludos a tu mami, vamos te estoy mandando una canastota, mamita te estoy mandando una canastota ¿quieres? sí nada más sí oh, qué lindo listo chao ¿cuál es tu nombre? Alicia ¿el tuyo? Judith ¿el tuyo? Sol ¿cuál es el número que han presentado? Estronic Estronic, ¿cómo estás? vamos a meterles un poquito, a ver qué vale, qué vale venga, 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 venga quiero que me enseñes unos pasos, unos pasos, ¿eh? vamos a meterles una mami que ha ganado su canastita, ¿cómo estás? ¿con quién tenemos el gusto? Julia ¿cómo está? ¿cómo se siente? feliz con mi canastita que he recibido por mi hija, de acá del centro educativo Simón Bolívar Brode que me he asombrado, brode, te veo con tantas medallas, es policía escolar Regidor, regidor Regidor, lo máximo Saludos para toda la gente de Simón Bolívar y para las mami también Saludos para, especial para todas las mamás, por el día de las madres, y para todas las profesoras que son madres, y para todos mis compañeros Por demás, cacho Castigo, castigo Y todos somos... Adrenalina Estamos acá con un profesor del colegio Simón Bolívar, ¿verdad? ¿cuál es su nombre? ¿con qué tenemos el gusto? La nieve de Alía Vizcarra Espinoza ¿Cómo ves esta celebración por el día de la madre? Es un día muy especial y grandioso para todas las madres, porque es el eje de una familia y por lo tanto es que tiene una función primordial al forjar, orientar a través de valores a los hijos que somos nosotros. Muchas gracias. Y todos, Simón Bolívar es... ¡Feliz! ¡Feliz!